Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial, muy rápido y muy concreto Si lo estáis viendo ahora mismo significa que estoy dentro del molinón, estoy dentro de la zona de prensa Dentro de las cabinas de retransmisión de radio y que estoy con Luis Edu en el box de Es Radio Estaréis viendo aquí abajo la información tenéis tanto la cadena para la radio en Oviedo, para la radio en Gijón Y por si sois de fuera tenéis también el link a internet, si vais con el móvil y lo queréis también pinchar desde ahí Podéis perfectamente, porque yo ya lo hice bastantes veces, y se escucha de cine Dirás tú, Lopi, ¿pero por qué no pensaste primero? Pero bueno, pero bueno, no voy a ser primero por el simple hecho de que Por cualquier cosa, imaginaros que no hubiese ido, hubiese hecho toda la publicidad, todo el spam ahí en plan Voy a ir, voy a ir, voy a ir, luego no voy, y lo primero, el chasco que me llevo yo, el chasco que os lleváis vosotros Y el chasco que se lleva todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, va a ser la primera vez que esté en radio, la verdad que me encuentro bastante nervioso Tengo bastantes ganes y a la parte bastante nervioso Va a ser evidentemente como un stream de un partido, pero bueno, yo voy a estar acompañando a Luis Edu Yo no voy a ser el que esté hablando todo el tiempo, yo voy a estar ahí aportando mis cosines Lo que se me ocurra, lo que vaya viendo del partido Y creo que puede estar muy guay, además es la primera experiencia y quiero que lo sepáis, ¿no? Entonces, sí que os pediría que pillárais este vídeo, que pillárais el link Que lo compartierais, que lo difundierais, que spamearais por Twitter Para que todo el mundo que, bueno, pues que gusta tanto yo como Luis Edu pueda estar ahí atento Porque vamos a estar los dos juntos, mucha gente ya lo había pedido en su día por Twitter Que nos juntáramos, que fuera un día yo allí, él ya me dijo que me iba a invitar Y esta semana pues surgió así, así que evidentemente lo he dicho Si estáis viendo esto, tenéis aquí abajo justo las frecuencias Tenéis también la página web, por si queréis escucharlo desde internet Que estáis fuera de Asturias y tal, pinches de ordenador, pum pum Va a ir un poquitín con delay, pero oye, está perfecto porque vais a poder estar escuchándonos a nosotros Así que nada chicos, lo he dicho, estar muy atentos también al Twitter Podéis mencionarme durante el partido, intentaré pues los comentarios más guays o los más interesantes Pues decirlos en Antena, también a Luis Edu evidentemente tendréis el Twitter de la VI apareciendo Para que, bueno, tenéis toda la información aquí abajo en la descripción Y apareciendo porque llega la clave, ¿no? Y no me enrollo más chavales, lo he dicho, spamear este vídeo, reventadlo a likes, comentad todo lo que queráis Y bueno, espero que se llegue a publicar porque si no significará pues que Pues que a lo mejor no encontré Gijó, acabé en Cangas de Onís y fui a ver al Ceares Así que nada chicos, lo he dicho, un abrazo a todos, muchísimas gracias por ver el vídeo Like, reventadlo, vamos a tope, push sport, tiene que ganar la Real Ojo, como debute en radio con 3 puntazos contra la Real, nos la sacamos ¡Chao!